Muy buenas chiringolios, muy buenas chiringolias, bienvenidos al espacio de David y hoy tenemos nuevo video en el cual te voy a enseñar como tener PS Plus totalmente gratuito sin gastar ni un céntimo y también te voy a traer otra manera para que tengas también un super descuento es decir, si por lo que sea quieres comprarlo o estás comprando para que tengas un ahorro abismal ¿vale gente? Pues bien, todo esto y mucho más te voy a contar en este video así que mi recomendación es que te quedes hasta el final de este video pues bien gente, hay mucha gente que me dice, David quiero tener PS Plus totalmente gratuito hay muchas maneras de tener PS Plus gratuito, aunque vosotros no lo sepáis, existen maneras de tener PS Plus gratuito os voy a comentar la primera, pero van a ser muchas más ¿vale? la primera es que voy a regalar 10 PS Plus totalmente gratuitos a las 2000 primeras personas que se suscriban al canal en este video 2000 primeras personas que se suscriban al canal en este video ¿qué tenéis que hacer? Pues simplemente suscribiros, activar en este caso el botón de like y dejar un comentario positivo, simplemente esto por cierto, quiero decir que una vez demos los ganadores en mi Instagram vamos a confirmar que estéis suscritos, que habéis dado el botón de like y que dejéis un comentario positivo ¿vale? dicho esto, es la primera manera para tener PS Plus gratuitamente ¿vale gente? voy a regalar 10 tarjetas de PS Plus anuales a 10 personas que estén mirando este video ahora puede ser tú, así que ya sabes lo que tienes que hacer esa sería la número 1, vamos con la número 2 y es que gracias a Instant Gaming, que vamos a ir ahora a verlo en este caso gracias a Instant Gaming gente, nos da la oportunidad de tener también PS Plus totalmente gratuito vamos a ir al enlace que te dejo aquí abajo verás que pone en este caso super sorteo y ponéis PS Plus aquí ¿vale? y una vez tenéis PS Plus vais a ver todos los PS Plus que hay ¿vale? anuales y demás, ponéis el país muy importante ponéis el país de donde sois ¿vale? podéis ir de cualquier parte del mundo bueno, ponéis el país de donde soy, yo por ejemplo soy de España pondría el de España, ¿veis que aquí pone 12 meses de suscripción gratuita? bien, ahora es el momento de reventar ese botón de likes de compartir este video con tu amigo y de suscribirte ¿vale? si no te suscribes ahora, mañana te pierdes todos los gratis que se vienen videojuegos gratis y un montón de cosas así que suscríbete ahora, activa la campana para que YouTube te notifique ¿vale? super importante, activa la campana ahí abajo ¿vale? pues bien, dicho esto le vais a dar participar ¿vale gente? y os vais a conectar con Facebook, Google o Apple con un clic y ya está muy importante, recalco, subrayo, en rojo, alarma veis que pone aquí arriba 19 días 19 días, 7 horas, minutos y segundos bueno, eso significa que cuando acabe esta cuenta atrás en mi Instagram, que por cierto lo dejo aquí abajo en la descripción porque si no me sigues no te va a tocar ¿vale? no te vas a enterar ok, me sigues en Instagram ¿vale? y entonces cuando acabe esta cuenta atrás diré el nombre del ganador en mi Instagram ¿vale? lo dejo aquí abajo todo para con un clic super fácil desde tu móvil, tablet, de donde leches estés lo puedas hacer ¿vale? dicho esto, te he traído otra segunda manera de tenerlo gratuito, ya te he dado dos maneras ¿vale? pues vamos con otra más ¿vale? pero de esta manera es para que lo puedas hacer ahora mismo para que tengas en este caso PS Plus en este caso ya ¿vale? si vas al enlace que te dejo aquí abajo veréis que pone super descuento ¿vale? a través de ese enlace Instant Gaming nos ha dado un super descuento en todos los PS Plus vamos a ir a PS Plus ¿vale? fijaros bien y tenemos por ejemplo un 25% de descuento en el PS Plus anual yo lo compro siempre aquí y me ahorro más de 20 euros cada vez que lo compro es muchísimo dinero ¿vale? si coges el de un mes te ahorras un 11 si coges el de tres meses te ahorras un 16 ¿vale? y el de 14 días 2,90 esto se agota esto vuelan ¿vale? o sea a lo mejor vas y no quedan pero bueno prueba de ir a ver si tienes suerte y si tienes pensado comprar un PS Plus oye pues ves aquí abajo o si quieres regalarlo o lo que sea ves aquí abajo y demás ¿qué tengo que hacer para comprarlo? por ejemplo vas a PS Plus ¿vale? y le das a comprar tan sencillo como eso lo compras y ya está no hay nada más ¿vale? te darán un código lo pones en tu consola y ya tienes 12 meses de suscripción gratuita mejor imposible ¿vale? pues dicho esto ¿vale gente? ya te he traído otro método más y te voy a dar ahora otro método más y una noticia ¿vale? súper importante y es que tenemos el PS Plus agosto 2021 ya tenemos el primer juego gratuito confirmado para PS4 y PS5 y es Hunter Arena Legends ¿vale? ¿queréis ver el juego? imagino que sí ¿vale? vamos a ver el juego ¿vale? y así os voy a enseñar un poquito de qué va pero os voy a indicar que en este caso estamos comenzando el mes de julio y los juegos de PS Plus de este mes ya se encuentran disponibles para reclamar y descargar gratis ¿vale? para usuarios con una suscripción activa de la mano de la propia Sony se nos ha confirmado el primero de agosto recientemente ha tenido el lugar esperado en State of Play Station cita en la cual se ha utilizado a los usuarios de la plataforma de los juegos que llegarán este siguiente año vais a ver el juego ¿vale? que va a estar gratuito que es Hunter Arena va a ser uno de los que va a estar gratuito evidentemente irán saliendo más ¿vale? van a ir saliendo más por eso os digo que os suscribáis porque iremos comentando todas las noticias de PlayStation 4 Xbox One y PC juegos gratuitos que se vienen todos los días super sorteos y demás en este canal ¿vale gente? este va a ser el juego no está nada mal ¿vale? estáis viendo ahora mismo el juego si os gustan los juegos de lucha pues esperaros al mes que viene porque van a tener este pedazo de juego gratuito en este caso ¿vale? y no os preocupéis porque yo haré un video especial indicando cuando va a estar este pedazo de juego pero tiene muy buena pinta ¿eh? fijaros bien que tiene muy buena pinta este juego ¿eh? la verdad que muy bueno la verdad que sí que va a estar guapo igual me lo descargo tú seguramente sí vamos a igual hago directos gustaría que hiciéramos directo de este juego me gustaría que me lo dejarais aquí abajo en la descripción y vamos a ver bueno recalco y resumo gente para los que lo sepáis pues como siempre os dejo los enlaces de la descripción de este video de los super descuentos por si tenías pensado comprarte algún videojuego ¿vale? y en este caso si quieres obviamente entrar en el sorteo pues también te dejo el enlace al super sorteo ¿vale? tanto el super descuento como el super sorteo los tenéis aquí abajo ya sabéis os recalco que las primeras 2.000 personas que vean este video en este caso y se suscriban van a entrar en el sorteo de 10 tarjetas de PS Plus anuales ¿vale? lo dicho lo diré todo en mi Instagram seguirme en Instagram nos veremos allí mañana se viene un juego espectacular no os lo podéis perder así que activar ahora mismo todos la campana porque somos 55.000 ya 55.000 suscriptores una verdadera locura una verdadera locura ¿cuánta gente le gusta los juegos gratis? espero que a ti también un saludo y hasta mañana gente que tengáis todos un muy buen día ¡Gracias! ¡Gracias!